En el coloso Marcelo Bielsa se conocerá al último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina, certamen que entrega una importante suma de dinero y un boleto a la próxima Copa Libertadores. Desde las 5 y 10, un irregular independiente enfrentará a Lanús, el árbitro será Néstor Pitana y televisará Taze Sports. El rojo, que acarrea dos derrotas en fila en la Superliga contra Vélez y Argentinos Juniors, tiene como prioridad este certamen tras quedar eliminado de la actual Copa Sudamericana. Los malos resultados, sumado a los constantes cambios dentro del equipo, pusieron al director técnico Sebastián Becacese en el ojo de la tormenta. Para este decisivo encuentro, para su futuro, el entrenador del conjunto de Avellaneda sorprendió y le dará la titularidad a Gastón Togni, quien no juega desde febrero por una lesión, la sufrió cuando jugaba para Defensa y Justicia. El juvenil reemplazará a Sebastián Palacios. Lucas Romero evolucionó de manera favorable durante la semana y será de la partida. Si no llegaba, su lugar iba a ser ocupado por Nicolás Domínguez. Mientras que el uruguayo Gastón Silva le ganó la pulseada a Juan Sánchez Miño para ocupar el lateral izquierdo, el granate por su parte tiene como prioridad sumar en el torneo local para engrosar su promedio y mantenerse lejos de la zona de descenso. Sin embargo, gracias a su buen presente, se ilusiona con dar el golpe. Los del sur aparecen en la segunda posición en el campeonato, a dos de los líderes Boca y Argentinos Juniors. Luis Ubeldía planea colocar a los mismos once que vienen de ganarle por primera vez a Talleres en Córdoba, ya que el capitán Lautaro Acosta aún no está al 100% en lo físico. En su lugar estará el juvenil Alexander Bernal Bey. En el antecedente inmediato entre ambos es el 2-2 del pasado 15 de septiembre por la fecha de la Superliga. Independiente comenzó arriba en el marcador gracias a dos tantos de Silvio Romero, pero la visita reaccionó de la mano de Lautaro Valenti y José Sánchez. El ganador de este cruce se medirá en semifinales ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, que viene de dejar en el camino a Estudiantes de la Plata. Por el otro lado, del cuadro, Chocarán River y Estudiantes de Buenos Aires. Las formaciones son las siguientes. Campaña en el arco, Silva, Figal, Franco, Bustos en la defensa, Roas, Pablo Pérez, Romero, Blanco en el medio campo, y Romero y Togni como doble delantero. Por otra parte, Lanús sale con Rossi en el arco, Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini en la defensa, Vera, Moreno, Ausky, Quiñón, Bernabéi en el medio campo y el Pepe Sán como único 9. Y bueno chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima, chao. Salida para Independiente por Figal, Figal tocando por el medio para Roa, proteja a la Roa, aguántela, juega con sus brazos, bien, para el Colombiano, para el Príncipe de Sabana Larga, pierde la pelota, sacando la pelota ahora, allí, Lanús por Quiñón, carga de Toni, sigue Quiñón, la puede perder, jugó peligroso, bien para Valenti, fue a presionar Figal, pelotas son largos a las espaldas de Franco, con Joltino, le quedó a Sán, atención, entra al área Samba, Franco le quitó, Sán, gol, gol, gol de Danús, insólito esto, insólito, insólito gol. Madre mía, hay gol de Lanús, un gol de soltero contra Casado, un gol amateur, un gol de otro lado, un gol digno del amateurismo. Y Sán, con oficio, perspicaz, porque además de aprovechar el error de Alan Franco, lo que hizo fue aguantar después el embate de Franco por recuperar el balón. Y lo define, frente a la cara de Campaña, miren, si algo le pasaba independiente, que además de jugar mal, le faltaba convertirse en un equipo boludo. Bueno, ahora, además de jugar mal, es un equipo tremendamente boludo, porque solamente independiente puede perder un partido así. Señoras y señores, hay gol de Lanús, 47 minutos, quién si no, tan lo hizo, Lanús 1, independiente 0. Sí, insólito, por donde se lo mire, ¿no? Más allá de esa mala costumbre, esa insana costumbre de no querer reventar la pelota. Había llegado primero el chico Franco, tranquilamente la pudo haber despejado, tirado en el corner lateral, prefirió jugarla, prefirió jugarla para Campaña, le quedó corto el pase, tuvo chance, porque peleó en el mano a mano con Sán, cuando el árbitro de Laporte terminó el primer tiempo, y la pelota termina en el fondo del arco, cuando la realidad es que, si había algo que no merecía este primer tiempo, era que gana Lanús 1 a 0. Sacará la pelota ahora Sánchez Viño, juega el balón para Roa, para Roa que la perdió y recuperó Belmonte, y jugó para San y San para Belmonte, son 3 contra 1, atención, se viene Lanús, va Belmonte, el centro al medio, y puede estar, pasaron, ahí está, gol de Lanús. Se acabó la historia, gol de Lanús, papelón, 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 papelón. Gol de Lanús. Se cierra esta historia de Independiente, la Copa Argentina. Se cierra otro año futbolístico penoso para Independiente. Otro año de la historia de Irá Pilado. Otro momento perdido, otra oportunidad histórica de dar el salto como club. Ni siquiera Independiente puede jugar una vez la Copa Argentina en la final. Señoras y señores, le faltaba un paso para la vergüenza total de Independiente, y lo acaba de dar aquí en Rosario. Ahora pierde 2 a 0 frente a Lanús. Por el fondo llegó Bacacis en un jugador de Belmonte y gana Lanús. 2 a 0 a Independiente. Y se termina la historia, Catimiela. Sí, no, totalmente terminado. Ya parecía difícil, ya parecía imposible. Esto es un cúmulo de cosas, esto no es 90 minutos. Esto es una larga historia de los últimos tiempos, de los últimos mercados de pases que hacen que Independiente termine arrastrado, que termine ensuciando su rica historia con técnico como Bacacese, que realmente no sé qué méritos tienen para venir a elegir a este grande Independiente. Bueno, perfecto. Tenemos postpartido hasta las 8 de la noche. Independiente, preparemos el 4-6, 4-1, 30. Independiente no resuelve situaciones, ni cuando juegan mejor, ni cuando ponen más. ¿Para qué sirve el equipo? Encima hoy tuvo un mérito nuevo, se recibe el equipo boludo, porque el gol es un equipo boludo. La pelota será para Independiente. ¿Y para qué la pelota parada, no? Para aquel tiro libre han despilfarrado montones de pelotas paradas y nunca tuvo el objetivo en la cabeza de un jugador Independiente. ¡Sacará la pelota allí! Independiente con el tiro libre, va Gastón Silva. Silva para el tiro libre. Lo pone nadie en el pelo, Rossi. El balón vendrá el arco. Sí, señor, le pega a Bingo Blanco por arriba dentro de ese año. ¡Ay, la puta madre! Señoras y señores, pensar que pensábamos que estaba cerca. ¡Ay, la puta madre! Tuvo un pasaje, insisto. Yo creo que tuvo un pasaje en el segundo tiempo para poder empatarlo. Terminó. Bueno. Señoras y señores. A partir Independiente. Poro, voy contigo, dale. Dale, Poro, voy contigo, vamos. A ver, Martín, vamos a hablar con los hinchos. Bueno, estamos en vivo. Al rojo de pasión. Decime la primera o que te salga. Un destaque, un destaque. Hoy, nada, no jugo nada. A nada, nos pasaban por arriba. ¿Ciclo cumplido? Ciclo cumplido. Tienes que ir ya. ¿Para el técnico, para el juego? ¿Juego armás? Sí, Domingo Blanco. No tienes que jugar más.